¡Hola chicos! ¡Soy Nefarius! ¡Bienvenidos al tercer episodio de Arquearos del Crime! Hoy se viene salseo de verdad. Hoy, chavales, tenemos la reunión. Están todos, está Rusito, está todo el mercado, está Nexus, está Seve, está Kaku. Así que hoy, chavales, se va a liar muy parda porque voy a presentar las pruebas de cuando Hosted ayer me abrió las puertas y cogí a Rusito. Que seguro que a Rusito no le hace mucha gracia. Tengo preparadas las pruebas, ¿vale? He hecho las capturas, las he sacado de ahí. Lo he preparado todo perfectamente para que esta noche Rusito se cargue a Hosted. Por lo menos que le pegue un poco de caña, que espabile. Pero antes de eso, voy a ir... A ver, he pensado, ¿vale? He pensado un poco, bastante, sobre el método de farmeo que encontramos el otro día, que está tan empíricamente chetado, roto. La edad está rota, no me voy a engañar. Y he pensado, he dicho, creo que debería hacer algo, ¿vale? Algo. Porque aprovechamos un poco el bug, por decirlo así, y me siento algo mal, ¿vale? No os digo un bug, obviamente, porque es algo que... Es un farmeo que está, no hemos aprovechado ningún tipo de material que no se puede sacar, ningún tipo de herramienta prohibida, nada. La verdad, está todo como debería estar, pero me siento mal. Así que vamos a perder 44 Lory Coins. Voy a tirar la mitad, ¿vale? En plan, un poco... Como acto de buena fe para que vean que voy a buenas, porque me parece un poquito feo sacar, aprovechar mucho esto, ¿vale? Me parece un poquito feo, así que he pensado, he dicho, mira... Sabes que te digo que aunque yo pierda dinero y me cuesta más farmear, voy a hacer un acto de buena fe y lo voy a decir hoy en la reunión. Así que, chavales, hoy se viene mucho salseo, o sea, creo que hoy va a ser demasiado salseo. Pero bueno, dicho esto, esto será de aquí un ratito. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer va a ser hacernos un postal, porque me han dicho que nos van a enviar la invitación para la reunión por postal. Y he dicho, ok, pues habrá que ir a hacérnoslo. Así que, por cierto, no he mirado ni qué necesito para hacerlo. Dime que no lo tengo en la mesa. Aunque me han dicho que necesitaba metal, así que por eso he dicho... Si os fijáis cuando he dicho que voy a tirar... Bueno, voy a dar al mercado los glory coins que he sacado. Bueno, a la mitad de los glory coins, porque vale, voy a dar cuarenta y pico. Voy a dar casi todos los que saqué. Saqué sesenta, más o menos, con lo del farmeo de la fibra. Entonces, voy a dar cuarenta, ¿vale? Voy a dar cuarenta en plan de acto de buena fe, en plan de decir... Mira, chicos, esto creo que está demasiado roto. Lo he parado un poquito y efectivamente está muy roto. Podría callármelo, ¿vale? Me lo podría callar, pero estaría feo. Así que, chavales, vamos. Por ahora no te has ganado el tiro este. Bueno, bueno... ¡Ojo! ¡Pues se lo he robado! Gracias. Gracias, a ver este la fea. A ver esto, a tu hermano, ¿cómo se llama? Hombre... Me pita la bella. Señor, señor... La fea y la bella. Señor Rusito Colón, ¿verdad? Si no me equivoco. Rufán Colón. Vaya, Rufán Colón. Rufán Colón. Casi, casi. Venga, va. Vamos a probar, a ver si lo he aprendido. Dígame de nuevo. ¿Cómo me llamo? Rufán Colón. Así me gusta. ¿Ves qué fácil que aprende la gente? Sí, solo hay un problema. Pues a ver si no es tan fácil ponerle contraseñas a las ballestas. Caballero. Sandro. Sandro, por tío. Agarra al mercader. Agarra al mercader. Rusito, que broma, broma. Espérate, espérate, espérate. Rusito. Si te pillo robando, te voy a explicar, Nefita la bella. Si te pillo robando, en mi mercado de Rufán Colón, ¿sabes que esto está penado con la muerte y con el sacrificio? Lo veo bien, Rusito, la verdad. Lo veo bastante bien. Es más, Rusito, te voy a adelantar algo que vas a saber hoy. Y yo de ti tendría cuidado con quien tienes en el mercado, porque... Cuidado porque a lo mejor te la clavan por la espalda cuando menos te lo esperas. Luego, en la reunión que vamos a tener hoy, lo verás, Rusito. No te voy a adelantar nada, la verdad. Tú tranquilo, tranquilo. Ahora voy a citar a todo el mundo. Sí, sí. Vamos a aclarar lo que ha pasado. Bueno, espérate, espérate que tengo que hacer. Espérate que he venido a comprar el buzón, así que calma. Ya están perdiendo el tiempo. Rusito, yo de ti dejaría, dejaría la... Rusito, ya hablaremos ya, ya hablaremos ya. Tira, tira, está perdiendo el tiempo. Uy, macho, este va a toper, tío, este. ¿Dónde está el buzón? No tiene ni buzón. ¿Ah, que se compra el buzón? No, creo que no. Sí, yo también voy a comprar metal. No, pues metal, voy al horno a fundirlo. Pero... Ah, que estás sin fundir. Sí, no hay fundido. Vaya. Nos han engañado. Con un oval, ¿eh? Se ve. ¿Eh? Con un oval, ¿eh? Creo que son cinco. Cinco de metal. Cinco de metal. Fundido. Sí. Son cinco de metal fundido, sí. ¿Qué dices, bro? Que son muchísimos. Uy. Dime. No. Vaya. ¿Por? Se han dejado metal ahí, haciéndose. Yo ya le he robado, yo ya se lo he robado. ¿En serio? Aún se está haciendo más. ¿Dónde, dónde? Mira, mira. Pero... Pero que me te... Pero que aún no se ha fundido, tío. Nos van a pillar. Mira, está ahí, está ahí. Vamos, fundido de metal. Hola, druida. Estamos aquí fundiendo metal, hermano. Hola, ¿eh? ¿Qué? No, tranqui. Si estamos aquí fundiendo metal. Oye, se ve. ¿No tendrás algo para comer, no? Pues, ¿sabes mismo no, la verdad? Vaya. Druida, ¿tienes algo para comer, druida? ¿Tienes comida? ¿Comida de druida? No sé yo si filmarme mucho. Sí. Me lo traigo. A lo mejor nos flipa el tío, ¿sabes? Como me dé unas setas o algo así. Tú me estás pillando tu metal, hermana. Sí, sí, sí. Ni tanto que lo estoy pillando. Me voy a llevar hasta el que no está hecho. Ojo, ojo. ¿Están buenas o qué? ¿Quieres una? ¿Qué le pasa? ¿Son buenas o qué? ¡Ostras! 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 ¡Que si son buenas! ¡Qué sensación es muy buena! ¡Sí, sí! ¡Ya me voy a llevar! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¡Gatito! ¿Cómo va a estar, gatito? ¡Gatito! ¡Díselo, díselo! Bueno... Bueno, Cb, yo me voy ya, eh. ¡Me voy ya! ¡Adiós! 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 ¡Ruida! ¡Muchas gracias, eh! ¡Adiós! ¡Hostia, es mi madera! ¡Que me deja la madera puesta! ¡Me deja la madera puesta! ¡Hasta luego, druida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Están abiertas? ¡Hay código PIP! ¡Mira que te está viendo, druida! ¡Druida, no mire! ¡Vaya, me ha pillado! ¡Hala, SM! ¡Nos vemos en la reunión! ¡Adiós, bajo! ¡Adiós, perfecto! ¡Voy a poner mi buzón hasta ahora! ¡Adiós! Vale, a ver, ¿qué necesito para hacer el buzón? ¿Dónde se hace el buzón? ¿Lo aprendí? ¡APS en mailbox! 5 de metal y 20 de madera Pues sí, sí, era 20 de metal Vale, vamos a hacerlo Ahí está Vale, vamos a poner nuestro mailbox A ver si nos llegan mensajitos y cosas Va a ir aquí A ver, eh... ¿Sendmail? ¿Dimo? ¿Dimo? ¿No? ¿Archa? No sé qué es eso ¿Cómo se abre esto? ¿Sendmail? ¿Sendmail? ¡Ah, vale! Aquí podemos cambiar A ver... Sagrario del bosque rojo Este es Kaku Refugio del lago ocaso Refugio del lago ocaso Del lago ocaso Isla negra Montículo del virrey ¿Qué es la negra? Montículo del virrey Mercado La dama del lago Pantano de las penas El trono helado Ah, te lo pone Ah, te lo pone ya directamente Vancouver Boulevard Mi calle se va a llamar El undetitánix ¡Eh! No te creo ¿Cómo me ha llegado Un correo? Me ha llegado Un correo Creo From Rufán Colón Tonto Al que lo lea Subcheck reunión Vale, 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 vale Nos ha llegado ya Pero quiero cambiar esto Quiero cambiar esto, tío O sea, ¿cómo cambio Mi dirección? ¿Y por qué no se me cambia? Bueno, se cambia La lola, la cambio ¡Chavales! Vamos a la reunión Como puede salir muy mal La reunión Voy a llevarme los Gloricons Voy a llevar los 45 Para redondearlos Para que quede bien Vamos a llevarnos No sé cómo No era cómo Ah, sí, ahora Control-P No, no, no Bueno, vamos a dividir La mitad 45 Gloricons Voy a guardar la azada Voy a llevar los 45 Glorish Y vamos a ver Qué nos sorprende el mercado Tengo miedo, la verdad No os voy a engañar Porque Tengo miedo Porque no sé lo que puede pasar Se va a liar muy parda Y sé que el Rusito Va a ir muy cabreado Ok, ya sabes cómo es el Rusito Así que Deseadme suerte Compañeros Hola, buenas tardes Hombre Que ya le han enviado el mensaje Tú A mí me han llegado Me ha llegado Sí, sí Sí, sí, ya lo han enviado Por eso he venido Se ve ¿Qué pasa? Hoy va a acabar la cosa muy mal Yo creo No, pero esa Esa ha sido Por seguridad Estaba mirando que estuviese bien Costo el código Pero claro Hombre 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 ¿Qué tal, chicos? Hombre ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tenemos por aquí? Qué alegría veros, eh ¿Qué tal, compañero Mejillón Y su esclavo? ¿Qué tal, esclavo? Mira, le ha salido hasta pico y todo La has tomeado No, no Eh, disculpa Que no perdamos el tiempo Con La chusma De mercado Es que estamos ocupados Vaya ¿Qué pasa? ¿He notado permiso para hablar? Uh 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 Corrió Me ha quedado claro Bueno, vamos a ver ¿Dónde está Rosita, no? Pero ya os ha llegado el mensaje a vosotros Sí Sí Mira, 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 mira Mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí Compi, mira ahí ¿Qué está pasando ahí? Porque hay una gaviota gigante Hombre Señor druida ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Ya estás por aquí de nuevo? Pero si ya me ha llegado el mensaje de la reunión Ah, vale, así me gusta Puntual Así me gusta ¿Claro? Pues la druida Le puedes dar una mora si quieres Se lo ha ganado Gracias Jefe, supongo Sí, gracias jefe ¿De qué? Eh, usted y Berriz Yo voy a tope A mí no me da cualquier cosa A mí no me da cualquier cosa ¿Qué tal druida? ¿Cómo estamos? Eh, quejita Déjate fijarte Aquí yo modo la mini Bien, bien Te lo muevo como quiero los animales Ya te he visto ya Madre mía Señor Rufán Colón Vamos para allá Ah, veo que lo va aprendiendo el nombre de a poquito ¿Eh? ¿Cuánto tiempo sin verle ahora? Muy bien Hoy tenemos la reunión Exactamente La reunión semanal ¿Vale? Que no sé si se lo he comentado Pero si no se lo comento ahora Porque yo soy así Si algo no lo comento Lo comento cuando yo quiero ¿Me entiendes? ¿Estás de acuerdo o no? Claro, claro ¿Usted qué hace con la máscara? Ah, perdón No es la máscara Es la cara de la Sí, sí Venía así Vale, vamos a ver Esta reunión, señores La vamos a organizar Porque ya veo que en dos días Aquí se ha liado bastante parda ¿Vale? No sé qué te refieres No, la verdad es que no Eh, lo vamos a discutir Porque tengo versiones de distinta gente Distintos comentarios Gente que ha intentado robar Gente que se ha intentado Hacer daño Muertes O sea, hay un poquito de todo ¿Vale? Eh, quiero organizar esto Y hacer una reunión semanal Una asamblea ¿Vale? Como corresponde Eh, y discutir un poquito Quejas Hombre, deja de explicar Ahí está Ahí está Abraza Abraza a dos Abraza a dos Este, este de aquí Este Que no, que no, que no Que no he sido, hombre El de la máscara Un trolado en el brazo Ojito, eh Hola, buenas tardes Hombre Hombre Madre mía Algorovics Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, ya estamos todos Pues vamos a pasar a la asamblea Si le parece bien Sí, sí ¿Le parece el edificio que está subiendo aquí? ¿Qué le parece? No lo sé Mira, recién estuve hablando con Sandro Y creo que se lo vamos a tirar Eh, Rufán Colón No cumple con las normas Estatuarias de la isla ¿Vale? Hombre, tiene razón de Rufán Colón No cumple con las normas Estatuarias de la isla ¿Vale? Eso no te acorde A mi base de ahí al lado ¿Vale? Sin mi base Rufán Colón Quiero ser más alto No va a poder ser eso Hijo mío Lo siento mucho Acá el más alto de la isla Soy yo ¿Vale? No hay nadie más que se llama Bueno, ese Este de aquí es más alto que tú, ¿eh? Este, este, este Tiene más alto que yo Este, este, este Cuanto el ojo Eh, eh, eh Cuidado, cuidado Madre mía Maldita sea Que no doy una, ¿eh? Venga, va Cuidado Madre mía Madre de Dios Por cierto, Gabrovics Gabrovics ¿Podrías desbloquear el Fabricator, no? ¿Para que podamos usarlo? Eh Ah, vaya, perdón Perdón Es que igual se te ha olvidado A ver, yo creo que las quejas Las quejas las vamos a discutir ahora Aquí en la asamblea Vengan por aquí Voy, voy ¿Pueden parar ese, que es el o lo mato? No, no, no ¿Lo mato el que es el o qué? No, 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 no No se preocupe No mantes al pobre pato No tienes lo que hay que tener para matarlo Uy, lo que han dicho por ahí, ¿no? No te molestando aquí todo Hola Ahí está, ahí está Venga, va Vengan a la asamblea, por favor Venga, va De acuerdo No me sacas de aquí No me llagamos nunca, macho Les pasen Esta es la asamblea Ojo ¿Vale? Aquí los esclavos Y lo del mercader Y todo Aquí en silla Los que no tengan silla Se quedan parados Lo siento mucho Yo no he dado el presupuesto Vale, muy señores míos Queridos míos Supervivientes Mercaderes Se abre la primera asamblea De isla cangrejo Con el fin de escuchar quejas Reclamaciones Y... ¡Supancolón, para de saltar! No estoy saltando, ¿eh? Sí, tienes que quitar la alfombra esa Que te hace saltar ¿Ahora me veo o qué? La alfombra Quita la alfombra que tenés debajo Madre mía ¿Ahí? Ahora, ahora, ahora sí Ahora sí Perfecto Yo no me voy a saltando Pero bueno, gracias por avisar Se ha ganado un glory coin, ¿vale? Gracias Así me gusta, así me gusta Eh, Sandro, ¿dónde está Sandro? Aquí, mi señor Venga, recoge esta caca Que no puedo agacharme Sí, mi señor Se lo ha explicado Muy bien, guárdatela Como tú sabes Esa será tu comida de la semana, ¿vale? Venga, va La primera asamblea de isla cangrejo Quiero quejas Reclamaciones Área de mejoras Y cosas positivas Si la hay ¿Vale? Yo me voy a sentar dentro ¿Quién quiere la palabra Por primer orden? Yo El hombre bajito este De mi derecha Vale, mejillo Mejillo, poca pierna Que soy más alto Que tú has tirado para arriba Toto Mirando para arriba No te veo una clara de aquí Bueno, pasa Pasa, compañero A ver La primera No era una queja Era una propuesta Propuesta Se escucha de todo Se escucha de todo A ver Los que somos poseedores Los esclavuchos estos de aquí ¿No? Que no tienen ni botón ni botón Pero Los que somos poseedores De una de las parcelas De su gran imperio isleño Rufán Colón Muy bien Nos gustaría poner Una planta Por O al menos Poder poner una defensa Como una planta Que dispare ¿Sería posible? ¿Una planta que dispare? Voto favor ¿Se refiere que usted quiere Que pongamos a la venta Alguna planta que dispare? No No Que si se puede poner Plantas que disparen Pues Vamos a votar Si le parece ¿Quién vota? Yo voto a favor Yo voto a favor Voto a favor Voto a favor también Yo voto a favor Yo voto en contra Yo voto en contra Tú no serás el más listo ¿No? Como yo voto que no No se hace ¿Vale? Vaya Mi voto vale por 50 Vaya ¿Para qué vale uno? ¿Vale? ¿Para qué diablos votamos? Pues porque hay democracia La democracia sí Yo hago votar a la gente Pero si votamos Si tú votas Vale por 50 Y no somos 50 aquí Para votar Pues lo siento Bueno que el país Votemos nosotros Son las normas ¿Vale? Si quiere discutirlo De otra manera Lo discutimos Yo no tengo ningún problema Te lo ha explicado ¿Eh? Te lo ha explicado Una plantita Una plantita Hombre Una sola Una plantita Sandro Sandro ¿Dónde está el mercader? Aquí Mercader Sube el precio de la tierca Por favor ¿Vale? Vale Tres veces más caro Tres veces más caro ¿Vale? Sandro apúntalo Venga Siguiente ¿Quién más quiere hablar? Yo 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 Dígame Hola Buenas tardes No No A ver Yo quiero proponer La bajada De los precios De la fibra O sea La fibra Ahora mismo Vamos a ver Rufan 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 Perdón Ahora mismo La fibra está Muy Muy Pero que muy Muy cara O sea Tú la puedes vender Muy cara Y bueno La verdad es que Yo He visto eso Y he querido Que los demás lo sepáis Se saca muchísimo dinero Y por ello He cogido El 90% De lo que he generado Con Con esa fibra Señor Rufan ¿Me puede explicar? Sí Yo se lo explico ¿Qué demonio? Estos 45 Estos 45 Glory Coins Son para el mercado Porque la verdad es que Creo que el precio Es excesivo El de compra Y como que no quiero Que el mercado Pierda dinero Creo que va a ser Una buena Un buen cambio Se ha llevado Se ha llevado 45 Glory Coins Vendiendo fibra Boing 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 Chicos A alguien se le ha caído Una pelota Vinita de cogerla Alguien se podría Repalar con ella Tú lo llamas pelota Tú lo llamas pelota Compañero Yo le llamo No diga pelota A un buen ciudadano ¿Vale? Exactamente Gracias Rufán Nefita la fea Se ha ganado un punto Positivo Apunta Apunta Sandro Punto positivo De la semana Para el trono helado El trono de hielo ¿Vale? Punto negativo De la semana Al mercado Calvorovic Yo también tengo otra aclaración Yo también tengo otra aclaración Dígame Bueno Como Mi compañero ¿Cómo se llama? Es que no sé ni cómo se llama Nefita la bella Si soy tu hija Es verdad Vaya mojón de madre Madre mía Que soy vuestro padre Idiota Vuestra madre caco Yo soy vuestro padre Pero el otro día era mi madre Es la mamá Que soy tu padre Da igual Da igual Dígame la queja Soy Afrodis ¿Cómo era? Afrodisiaco Afrodita 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 Ah va Tengo ficha Tengo puerto Y tengo barco Bueno A ver Importante La sangre De sangre juega Está A un precio Muy Se vende Muy caro Y habría que subirlo un poco Porque si no La gente va a ganar mucho dinero Con eso La verdad es que sí Ahí, ahí A ver ¿Lo está apuntando o no? Sí Estoy apuntando Soy Rufancolón ¿Ustedes han visto Para cambiar dos cosas? ¿Verdad? Hace dos días Que está en el mercado Y esta gente Se está forrando Con su fallo Rufancolón Ponme, Sandro Otro punto negativo A Celso Ravich Se llega a 10 puntos negativos Y sacrificio a los dioses Sí, pues Espérate No es por meterme con usted Señor Rufancolón Pero creo que Ahora mismo Eh A ver, espera, espera ¿Cómo la llamó? ¿Cómo me ha llamado? Uf, tira Colón, perdón Ah, vale, vale Había escuchado otra cosa El mercado estaba en números verdes Anteriormente Cuando usted estaba Regentando este Bello lugar Pero ahora Con la presentación De su compañero Eh Calvorovic Está en número dos Tranquilo, tranquilo Escúcheme Mejillón Mejillón Eso es mentira ¿Cómo puede usted saber eso Si no está aquí usted en el mercado? Siéntate ¿Quién te dijo que hablara? Siéntate para allá Venga, va A ganar dinero A ver Eh Está claro que lo tengo en prueba Yo no he dicho que vaya a ser Un contrato pico Si veo que pierdo dinero Pues espérate Pues espérate Pues damos el primer Sacrificio de la isla ¿Vale? Oh, qué guay Ya saben que aquí se hace Me gusta, me gusta Así nomás te lo digo Pues señores Yo quiero Acá quiero ver No quiero escuchar tanto peloteo Y quiero escuchar a lo que vinimos Problemas ¿Quién se discutió con quién? ¿Con quién? Cuéntame Yo la verdad es que Yo la verdad es que Estoy muy contento con mis compañeros No he tenido ningún tipo de problema La verdad Ninguno No hay problema Nadie Nadie ha venido a robarme pelas Nadie Y a mí tampoco Nadie ha venido Yo tengo Yo quiero decir algo Yo quiero decir una cosa Y es que Ayer Hubo un incidente No Y es que me encontré A dos individuos Rondando Merodeando Mi isla Porque Su compañero Mercader Les había mandado A que me robase Eso es mentira Vaya Vaya Defíndete Es muy sencillo Madre mía Es muy sencillo Señor Rofán Colón Aquí Desde que llegamos todos Estos individuos Que están aquí Se han dignado A robar al mercado Señor Rofán Colón Escúcheme Escúcheme Le interesa de verdad Le interesa Hágame caso Le interesa No Han dedicado A robar al mercado Y yo He ido Más que nada Para ver Si podía recuperar Lo que era nuestro Señor Rofán Colón A ver ¿Quién ha robado al mercado? ¿Quién ha robado al mercado? No sé De qué está hablando Todos han robado Estas personas A ver Este hombre que está acá Me acaba de devolver 45 milóricos Exactamente Eso sí Este hombre No, no Rufán Colón Es tan sencillo Como caballero ¿Tiene usted pruebas? Te ha llamado Colón Colón Yo tengo Palabras Rufán cabrón Tiene palabras A ver Últimamente Me están llamando de todo Me cago en la leche ya Me están llamando de todo Hombre Hombre Bueno, vamos a hacer una cosa Yo le voy a explicar Le voy a explicar un poquito Acá Vamos a tener que Empezar Con las penas de muertes Por este tipo de actos Bien hecho Bien hecho Me gusta Me gusta Evidentemente Porque lo disfruto Que entre ustedes se roben Entre que ustedes se peleen Y inclusive Que se destruyan Lo que han construido Con sus manitos y sacrificios Pero el mercado no El mercado no me gusta Que me lo toque Entonces Que ha dicho Por primera norma De la asamblea ¿Vale? Que el que robe Al mercader O al mercado A él lo pueden robar A mí no Al mercado El que robe Al mercado Pues directamente Se le irá a destruir ¿Está claro? Vale, vale Perfecto 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 Ahora ¿Ahora quién quería hablar? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Coco Copérnico Encantado Copérnico Diga ¿Qué quiere decir? Bueno Yo quiero Decir a todos Por favor Dejar de robarnos Las flechas De las ballestas Muchas gracias Es verdad Señor Rufán Colón Yo lo he visto Ojo ¿Por qué señor? Rufán Parece que no la ha convencido Eres un llorón Eres un llorón Un esclavo Parece que no la ha convencido Ahí está Muere Muere Ostras No se está con chiquitas Rufán No quiero tanto llanto Yo les he dicho Que entre ustedes Si se roban A mí me llevan igual No me vengan a contar su vida ¿Vale? Vale Rufán Colón Yo tengo la última queja Dígame Pero es un momento Que traigo pruebas y todo Un momento Vale Rufán Colón No perdone Que estaba compartiendo Las imágenes En el cartel general De la ciudad Acabo de dejar Dos imágenes En las cuales Podemos ver A nuestro querido Mercader Abriéndome las puertas De su casa Y cogiendo Su cuerpo desnudo Compañero ¿Qué? Así que Ahí le dejo las fotos Como puede ver Su querido mercader Cogiéndole su cuerpo desnudo No tengo nada más que añadir Ya está No hace falta Es que hable mercader Vamos a hacer una votación Yo creo que hoy Todos los votos en contra O todas las acusaciones Van directamente Hacia este hombre Y vamos a hacer una votación A ver si lo penalizamos ¿Qué pareció? Porque Has descontrolado los precios Me ha estado espiando Me ha estado espiando a mí Desnudo No sé qué otra cosa Y estaba a parte llorando No sé qué otra cosa Me ha estado haciendo Pero Eso no es verdad Yo puedo demostrar mi defensa ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a demostrar? Sí, rofancolor Si usted No, no Si no se preocupe Si usted me da 24 horas Yo le demuestro Pero si tiene las fotos Pero si hay las fotos Pero si hay las fotos Están las fotos Vamos a darle Tranquilo Todo tiene una explicación Todo tiene una explicación Vamos a darle un punto de confianza Le voy a dejar 24 horas Vale Ahora le digo una cosa Si en 24 horas No me demuestra Que usted es inocente ¿Vale? Eh Pasamos el primer sacrificio De la isla ¡Woo! ¡Vamos, sacrificio! De acuerdo De acuerdo Me parece correcto Vale Perfecto, caballero ¿Alguien más Para decir algo En la asamblea? Sí, por favor Yo quiero proponer algo Es algo que va a ir bien Para nosotros Y para usted también Ya que va a ganar dinero Si puede subir un poco Más En el mercado La venta de comida ¿Vale? Porque son Dos de comida Solo por un lori Entonces si puede A nadie le importa tu comida Tonto 50 de comida Usted no sabe casar No sabe casar Me da pereza Y es para que ¡Ve a tu primer comida Tonto Como todos! ¡Madre mía! ¡Punta, punta! Repasa 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 el nivel De la comida ¡Pero va a bajar! ¡Va a la calidad de la carne! De acuerdo Te dijo Yorika en todas las caras ¿No te va a decir nada o qué? Eh... No, yo a los ladrones De perlas No les hablo mucho La verdad ¡Uuuu! Eso me interesa ¿Quién roba a quién? ¡Uuuu! 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 Simplemente veo que me faltan muchas pelas en mi pantano ¡A mí me están robando aceite! ¡Aceite me están robando! ¡Me están robando aceite! ¡Uuuu! 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 ¡Me van a los! 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 ¡Rufán Colón! ¿Qué? Tengo una propuesta Dime Creo que sería muy importante para el mercado y para la isla general La construcción de un puerto ¡Vamos! La construcción de un puerto Un puerto Pues eso, ¿sabes que eso es la única cosa inteligente que le he escuchado decir? Pero qué lástima que no se le ocurrió a usted Ya se me había ocurrido a mí Normal, si no habla ¿Vale? O sea, yo creo que está llegando un poco tarde Eso está planificado en breves Mandaré a la gente a construir un puerto ¡Rufán Colón! ¿Qué? Tengo una propuesta Bueno, más que nada quería saber su opinión y qué podemos hacer al respecto Dígame Eh... Hoy he visto a la señorita que me ha acusado antes de haber estado con su aviación He visto que atraía hacia el mercado una tortuga ¿De acuerdo? Y ha aprovechado la munición de nuestras torretas Para que las torretas maten a la tortuga Y quedarse con todo lo que tenía la tortuga Yo creo que eso debería estar operado Eh... ¿Quién señorita fue? ¿Quién señorita fue? Esta de aquí, señor Rufán Colón Esta de aquí Que lleva la máscara de... Eh... Rufán Colón Eh... Camón El culón Vale, quítele... Quítele el punto negativo Escucha... No, 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 no Eh... Ya que es... Tiene pruebas ¿Tiene pruebas? A ver... A ver las pruebas No, 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 no Quiero ver las pruebas Quiero ver las pruebas Las tengo que preparar, señorita ¿Dónde? Ah, las tienes que preparar en las pruebas Claro, claro Sí, sí Rufán Camón Colón Eh... Macho, ¿qué nombre más no tienes? Uh... Eh... No, a ver Otro punto más negativo Otro... Apunta, Sandro A ver Otro punto más negativo Te recuerdo que he sido el único Que ha aportado algo al mercado hoy ¿Eh? ¿Qué aportaste? Los 45 glory coins Y ha arreglado quizás Uno de los precios Más elevados del mercado Perdón Dame 10 Y quitamos los puntos No ha traído nada más Pues ya está Se queda con 4 negativos Hazme contigo, Sandro ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hola, gente Que te han pintado ¡Oh! 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 ¡Rufo Colón ¿Qué le han hecho? ¡Oh! ¡Se prendió la hueá! A ver A ver QueACT�alo está usted ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eh... ¡No lo sé! El que me ha hecho esto ¡ Plantar wait! Yo he visto al mercader Con una brocha antes Pintando nas가는 ¡Mentira! ¡Sandro! Léeme la mano ¡Léeme un poquito Quien hizo esto! Sí, leelo ¡Léeme el pecho! ¡Léeme el pecho! ¡Léeme el pecho a ver qué pone aquí! Dejemele pelear el pecho Uhhh se la ha chupao Chupalo 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 Dime un nombre Pintura fresca Dejemele darle Huele 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 Quien tiene pintura en la mano Quien tiene pintura en la mano Ojo 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 Yo me fio al 100% de lo que dice mi druida Si mi druida dice Ojo Ataque al druida Ataque al druida Ha pegado al druida A ver Me agarran al Tres piernas Chicos Venga todo Todos por tres piernas Todos por tres piernas Venga va No te vayas desgraciado Rufan Colón Chicos darle Que tal chico Como va eso? Bien la verdad que bien Si solo Habria que pedirle quizas Primero de todo Nos tiene que dar los contratos de la isla Yo le voy a dar contratos de la isla Cuando me lo paguen Pero a ver Primero nos tendrá que dar la concesión de la isla y demás No le voy a dar ninguna concesión hasta que no me lo paguen Cuanto era? Cuanto era? Un millon Madre mia Que esta druida? Lo has traido o que? A ver si alguien me consigue Me consigue jabón druida para sacarme esta Hombre Rufan Aunque le digo una cosa Me queda super sexy Rufan Colón Escucheme Quizas seria un buen momento Para inaugurar la lista de cazas y capturas Ahí lo dejo Es verdad Es verdad Es verdad La lista de cazas y capturas Voy para allá Me estas disparando creo Voy para allá Perfecto Voy a inaugurarla A ver Como se llama este hombre? Me criyol Tres piernas Ese, ese Hombre Cleo Que tal? No te habia visto en la reunión? Hola Vaya Parece que no tiene palabras Me quedé sin palabras Vaya Vaya por dios Siempre es un placer verte por aquí Uy espérate Que bonito pelo Oye eso Estoy hablando yo Ahora, ahora Cuidado Copernico eh Que belleza Lo mismo puedo decir de ti Habla, habla Es que estoy muy nervio tu sabes? Eh... Tu como te llamas? Ah bueno si Me lo has dicho no? Bueno si Aseverete la fea Aseverete la bella Es verdad Dime Calvorobics La bella La bella La bella Encantado yo soy Copernico eh Dime Calvorobics Ujuuu Esta aqui Esta aqui chicos Aqui Vale por supuesto claro Veinticinco Bueno saben? A ver Ya estas puesta eh? Vea me gusta Me gusta Mimo un gloricon Muerto veinticinco Ustedes mimo Me gusta me gusta Habra que tomar medidas Han tirado flotas aqui eh? Casi me dan eh? Bueno yo creo que Ya esta no? Hoy la primera reunión Ya vamos a dar por concluida la asamblea Ehhh Mira mira como ha llegado el Pal Colón Muy buena idea Tome Espera esta es de la idea Como? Esta en la torre Esta en la torre Ojo Tome Llévese ese premio Muchas gracias Rufan Colón La verdad Gracias Es un placer La feo Rufan Colón Que? Tenemos a su rana secuestrada Ojo Me vindo Me vindo Ojo Vente para aca Vente para aca Esperen no hagan nada No disparen No disparen No disparen No disparen Vente 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 que estas protegido Vente vente ¿Seguro? Si si Es mi palabra Vente para aca Pintor Me dejo secuestrar Vente para aca Picasso Donde esta que no te veo Vente ahí esta Aquí Perdón por el nivel Ojo Eh Ostras 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 La historia se repite La historia se repite No puede ser No puede ser Vamos a por el chicos Ahora voy a ser Tiene que ver que he sido audaz Ostras Tiene que contenerme el diablo Espérate un poco Te va a subir la bounty Madre mía No va a poder subirla Porque se va a volver a congelar Si Rufancolon No se ocupe Que la venganza se sirve en platos mío Rufancolon Se ha quedado sin palabras parece Ojo La ha subido Tiene dos por listo Dos captura de muerte Vale A ver si te va de listo esta vez Madre mía A la próxima subo eh Venga se termina Venga se termina Venga se termina Tío Me has puesto mucho 60 euros Mucho tío Bueno A ver Tu que lo has ganado no Me has dibujado una pija en el pecho Que quieres que haga Que ponga dos glory coin Y la congelación Y la congelación Y la congelación Y me ha congelado Y no se a quien me ha robado Y toda la acusación A nosotros Venga va Pongale 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 punto negativo Rufancolon Ya Ya tiene punto negativo Vosotros Pero he sido He sido audaz He sido audaz Me tiene que poner un punto positivo Por ser audaz Eso si que es verdad La verdad es que ya te la ha puesto muy bien Fue el único El único Que ha demostrado audacia Que se ha escapado de todo Y no lo encasa Por eso mismo Le vamos a otorgar Un puntito negativo mas Si le parece Perfecto Rufancolon Acepto Ponto a favor Ostras que suerte Cuanto lleva Tienes Cuanto tres cuatro Cuanto tenemos Uno Pues pongale dos por hablador Y por listo Vale Perfecto Apunta Sandro Apunta dos Madre mía Vale vamos a terminar esta asamblea Vengan todos por acá Una cosa Las capturas de aquí Que ponemos en este tablero No son en el mercado eh Vale vale No son en el mercado Tienen que ser fuera del mercado De acuerdo Si no Es un dinero invalido Vale Perfecto Vale Venga venga va Vale vamos a ver Para terminar la asamblea Quiero proponerle eh Dos cositas Vale Si Hoy me he despertado Con una idea Bastante épica Y quiero que nos acompañen Es con una peja Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La que me están liando Dos días llevamos Imagínense lo que va a costar esto Vale Tranquilo ya me vengare Ya me vengare Eh Que les parece si vamos a la mina Han Han podido conseguir dinamita No No Madre mía Es que no está a la venta No está a la venta Pues no es problema mío Si no está a la venta Es de mercader Punto negativo por mercader Eso eso ¿Por qué? No A mí no se me ha pedido hasta ahora Vende dinamita Primer día La dinamita La dinamita no se vende caballero Se craftea Es que claro chavales ¿Vale? Y donde se craftea Y donde se craftea En el fabricator que estaba cerrado con contraseña Por su mercader Pues... Pero ya no Eso no es mi problema A ver que no se puede craftear la dinamita No se puede craftear Solo se puede craftear Ya, ya lo se ¿Entonces? Se puede craftear La tenemos que poner a la venta ¿No? Apúntelo Apunto Apunto Un precio elevado eh Si, si Está claro Está claro eso Está claro Pues nada esta vez Esta vez Por lo menos ¿Que te? Por lo menos No, no, no Eso está riendo de usted eh Rufancolón Yo no te digo nada Si, si Yo lo pondría sobre 50 Por ahí 20 30 o 50 50, 50 Por ahí más o menos Vamos a ir a la mina todo Y yo pongo la dinamita ¡Bien! 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 ¡Hurra! 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 ¡Rufan cagón! ¡Rufan cagón! ¡Hurra! ¡La ha escuchado! ¡Como! 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 ¡Uy! 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 ¡La mira! ¡La mira! ¡La mira! ¡Chavales! ¡Uy! ¡Uy! Mentira, mentira Si digo espérense ¿Qué significa? ¡Que nos esperemos! ¡Ahí está! ¿Quién quiere probar esto? ¡Oh! ¡Lo puedo probar yo! ¡Lo puedo probar yo! ¡Por fin! 20 glories ¡Yo no me enviaría mucho de Nefita la Bella! ¡Usted! ¡Tiene cara... de bastante trollero! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que a mi me gustan mucho las explosiones! Si, si! Ya lo sé ¡Hare que ese compañero que va a salir! ¡Vaya! ¡Ostras! ¡Cuidado! 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 Casi me explota la vida Casi me ha reventado la mente, chavales Casi me ha reventado la mente Mira que pedazo Mira que pedazo Ya está el camino abierto Venga, va Mejillo, Mejillo, Mejillo Mejillo, Mejillo, me tira pa'lante Baja tu primero Yo estoy contigo, estoy contigo Cuidado Rufak Copernico, el gnomo, el gnomo, Copernico Cuidado, chavales Se ha vuelto a escapar Lo voy a capturar, no te preocupes Ojo que Hasta esta parte A ver Ostras Que chulo Vale, les comento Supervivientes Esta parte donde yo He encontrado, hasta aquí llegué, no llegué más O sea, no me atreví A hacer más Traidores Aquí es donde yo llegué Y en esta parte donde yo encontré Los dos huevos Donde han salido estas dos cositas feas, vale Evidentemente por lo que ustedes ven La mina continúa Lo que yo no podría asegurarle Que hay Tras esas rocas Un poco me la jugaría Eso se come Otro huevo, tío ¿Lo abrimos? Este es como el huevo en el que salimos nosotros Si, mira Hijas, hijas mías Os voy a contar como naciste Mirad Vuestra mamá Tenía una semillita Entonces esa semillita Teníais que salir de esa semillita Pero la semillita tenía que estar en la tierra Entonces lo que hizo papá fue Coger esa semillita Ponérsela en la punta de la pija Y empujarla hasta el fondo En la tierra de vuestra madre Vaya Muy bien Muy buena historia Ha sido clarísimo Vale, espero que lo hayan aprendido Pues ¿Quién pilla el huevo? Yo no No ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo, ojo! Atrás, atrás, atrás ¡Quidao, cuidado! ¡No veo nada! ¡Voy a tener un bebé! ¡Ojo! ¡Monito! ¡Ojo! A ver si hay 10 chicos A ver si adivinamos Si es chico o chica ¿Quién sois? ¿Quién sois? ¡Es chica! ¡Es chica! ¡Es chica! ¡Hermano! ¡Hermanito! ¡Hermanita! ¡Hermanita, tranquila! Tranquila, pequeñita, tranquila Te cuidaremos ¡Mamá! ¡Él es mamá! ¡Y yo soy mamá! ¡Mamá! ¡Este de aquí, Calvorobix! ¡No, papá! ¡Papá! ¡Calvo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! ¡Este de aquí! ¡Venga, basta! ¡Rufán, Colón! ¡Rufán, Colón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi te reviento el niño! ¡Casi te reviento el niño! ¡No, hombre, no! ¡Dilo de nuevo! ¡Rufán, Colón! ¡Este de aquí! ¡Rufán, Colón! ¡Dile! ¡Dile mi nombre! ¡Dile! ¿Cómo dice mi nombre? ¿Cómo se llama? ¡Rufán, tonto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, Rusito, Rusito, por dios, no! ¡Papá! ¡No, no! ¡No te lo mato porque es un bebé! ¡Pero déjalo que crezca! ¡Déjalo que crezca! ¡Uff! Bueno, pues, la verdad es que creo que ha sido un día bastante, bastante completo. ¡Listo, chicos! Que muchísimas gracias a todos por el apoyo a la serie, que sois los mejores. De corazón, desde aquí se despiden en Fita Y recuerda darle un super like, suscribiros abajo Que es gratis, activa la campanita Y nos vemos en estables Adiós Lo que está pasando aquí Gracias